Hola. Orhan y Neva se convirtieron en socios comerciales de nuestra serie. Afife y Neva no dejan de hacer el mal. Afife incluso aceptó asociarse con la mujer que solía encarcelar a su hijo. Orhan e Ira necesitan casarse de inmediato. De lo contrario, Neva impedirá este matrimonio. Aquellos que quieran que Orhan e Ira se casen de inmediato, denle me gusta a mi video y dejen un corazón en los comentarios. En el nuevo episodio, Orhan empezará a trabajar con Neva. Incluso si Ira no quiere esta asociación, no podrá decir nada. Se organizará un evento de lanzamiento para la familia de Mirhanli. Orhan decidirá investigar sobre la genealogía de su familia. Pero esta investigación revelará que Neva no es un de Mirhanli real. Orhan le preguntará a Neva sobre esto, pero Neva le mentirá a Orhan. Orhan echará a Neva de la casa porque mintió. No olvide sus suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.